Mis amigos, 30 de enero del 2023 y les digo la fecha para que sepan exactamente cómo va el mercado inmobiliario, cómo va el negocio de las casas aquí en la Florida Central, en el área del Gran Orlando. Sigo en Winter Garden, en una comunidad súper fantástica que tiene el lago Apopka dentro de la comunidad. Es un lago que parece un mar y que hemos estado presentando prácticamente durante dos semanas. Hoy quiero mostrarles esta casa que está en construcción porque me da la oportunidad de mostrarles el lago Apopka en la parte de atrás. Vamos a ver esta casa, aquí la vamos a ver, voy a ampliar un poquito el lente y vamos a caminarlas. Casas como estas, de 3.000 pies cuadrados aproximadamente, con el lago Apopka en la parte de atrás de la casa están completamente disponibles. Recordándoles que aquí en Winter Garden, esto es un área privilegiada, es un área de lujo, es un área súper buena, con las mejores escuelas. Casas como estas están disponibles para usted, para su familia, para que haga realidad el sueño americano. Vamos a subir por aquí para que puedan ver la majestuosidad del lago Apopka, uno de los lagos más gigantescos que tenemos aquí en la Florida. Fíjense, voy a ponerme por acá y voy a tratar de hacer un paneo. Estamos en la parte de arriba de la casa y todo lo que están viendo atrás es el lago Apopka. Aquí lo pueden ver, tenemos casas, casas disponibles que tienen terrenos, terrenos disponibles que gozan con la ventaja de que tienen el lago Apopka en la parte de atrás. Aquí podemos ver un poco mejor las casas que colindan con el lago Apopka y los terrenos de estas casas. De verdad que esto es una belleza natural. Quiero que lo disfruten y que nos llamen a Welty Realty si tienen alguna pregunta al 321-977-2024. Ahí podemos ver más de cerca el lago Apopka en esta comunidad que está en Winter Garden. Esto parece un océano.